Después tenemos otra bomba, ¿no? Sí, exactamente. Dale, ¿vamos con Cafiero? Con Santiago Cafiero, sí, Marcelo. ¿Por qué? A ver, porque hay muchos temas que preocupan en la Argentina. Empezando por la pandemia. ¿Cómo le va, Santiago Cafiero? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, yo creo que vamos a coincidir que la prioridad de la gente en este momento es vacunarse, es ver cómo se hace frente a la pandemia y el temor que hay por la cepa delta y el temor por no tener a tiempo la segunda dosis. Ha pasado ya, porque a mí yo conozco gente que le pasó que van porque le venció justo, cayó el último día de la semana 12 y le dijeron, no, esta vacuna todavía no, tenés que esperar unos días más. ¿Qué le puede decir usted a la gente que está con razón preocupada por esto? Primero que se quede tranquila, que el gobierno en ningún momento descontinuó la segunda dosis de la vacuna, eso no es parte de lo que el gobierno está llevando adelante como estrategia de vacunación, venimos con una estrategia de vacunación que es muy masiva, que llega de modo federal y equitativo al todo territorio nacional, vacunas que hasta aquí son un poco más de 23 millones de vacunas las que hay en territorio nacional, las que han llegado a la Argentina, vacunas que compró, negoció, trae y distribuye el gobierno nacional, es decir, la campaña de vacunación más grande de nuestra historia se está llevando adelante en cada uno de esos centros de vacunación y de modo equitativo el gobierno nacional distribuye en todo el territorio nacional las vacunas que luego se terminan aplicando en todos los argentinos y argentinas que hasta aquí han recibido. Pensá que llevamos más de 33% del porcentaje de la población argentina con al menos una dosis, eso está por encima del promedio mundial y también por encima del promedio de Sudamérica, la Argentina viene avanzando a paso firme con la campaña de vacunación y viene naturalmente, avanza primero con la primera dosis y luego avanza completando los esquemas de vacunación. Ese es el trabajo que se viene haciendo, que no es un trabajo arbitrario ni mucho menos, es un trabajo que se viene coordinando siempre en el Consejo Federal de Salud. En el Consejo Federal de Salud es donde se viene llevando adelante esta estrategia de vacunación y tal es así que ya cualquiera que nosotros conozcamos que tiene más de 60 años o 60 años ya sabemos que está vacunado, que tiene al menos una dosis. Bueno, ¿cuándo se completa su esquema de vacunación? También lo que tenemos que tener presente ahí es lo que ha dicho la Ministra, acá las vacunas no se vencen, no tiene un vencimiento la vacuna si está en el brazo y si está aplicada. Se vencen si están en un galpón del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud, que fue lo que sucedió. Acá no hay vencimiento de vacunas, las vacunas están siendo aplicadas en tiempo y forma y hay un gran trabajo ahí, es el trabajo de las enfermeras, de los enfermeros que hacen kilómetros y kilómetros. Sí, no, está claro, bueno, todos estos datos de bienvenido, está claro que no alcanza, que hay mucha gente que quiere la segunda dosis, que ya se le está venciendo los tres meses o alguna semana. ¿Hay alguna información de Rusia, digamos, de que cuándo viene esa segunda dosis de Sputnik? Creo que hay 6 millones de personas esperando esa segunda dosis. Claro, ves ahí, mirá, por ejemplo, ahí hay un error que se repitió, lamentablemente muchos dirigentes también lo aprovecharon, como vienen haciendo política con la vacuna, es lamentable y es penoso el papel que están haciendo, pero no importa, no soy yo quien los tiene que juzgar. Por ejemplo, cuando hablan de esos 6 millones, no, lo que existe hoy son 6 millones de personas que hasta aquí han recibido el Sputnik, pero solamente hay 330.000 personas que han cumplido los 90 días de esos 6 millones de personas que hablan. Y naturalmente que son vacunas que están llegando, que van a ir llegando, el componente 2 de la Sputnik es parte también de los encargos que tenemos con el laboratorio ruso y van a estar llegando y se van a estar aplicando como se vienen aplicando. Pero vuelvo a insistir, yo creo que es necesario dar tranquilidad a la ciudadanía, quien tiene una vacuna de Sputnik, por ejemplo, la vacuna 1 de Sputnik, tiene la misma cobertura que la de Johnson & Johnson, que el esquema completo, si se quiere, de Johnson & Johnson, que es una sola vacuna. Así que lo que digo es que se van a completar los esquemas de vacunación, en ningún momento se ha descontinuado esto y se sigue avanzando con paso firme en una campaña de vacunación que nos tiene que encontrar a todos unidos, porque acá nadie pregunta a qué partido votó, qué partido no votó, si es afiliado de tal o de cual, nadie le pregunta al enfermero que lo va a vacunar, si es de la cámpora o si es de la coalición cívica, eso no está sucediendo. Ahora, Cacero... Eso es una distorsión que está metiendo la política, una parte de la política, que quiere tener un rol... Mire, lo está escuchando Cornejo acá. Y busca este rol penoso. Lo está escuchando Cornejo. Pero Cornejo puede dar fe de lo que estoy diciendo, hay una campaña de vacunación en su provincia que se viene llevando en tiempo y forme, como corresponde, y vienen con una campaña de vacunación muy uniforme en todo el territorio mendocino, y eso es muy positivo. Dar vuelta a la pesadilla de la pandemia es algo que nos tiene que encontrar a todos los argentinos y argentinas tirando para ese lado. Y después habrá tiempo de discutir los proyectos políticos. Cacero, ustedes mantienen las conversaciones con Rusia. Sobre las vacunas que ya se dieron acá, no habremos la foto, sino sobre las que ya se dieron de Sputnik, ¿Rusia le garantizó que esa gente va a tener en tiempo y forma la segunda dosis? Sí, claro. Son vacunas que van a estar llegando. El componente dos, insisto, la estrategia de angustiar y de generar temor me parece que es erróneo. Pero espere, Cacero, una sola cosa. Un tema es la política, y usted tiene razón, pero hay que tener un familiar o un conocido que se vacunó y que llegó el último día para entender la angustia de esa gente. Y eso no tiene nada que ver con Macri, con la política. Dejemos la política de lado. A esa gente no se le puede quitar el derecho a que esté angustiada cuando llega el último día y no sabe si la van a vacunar. No, es que justamente sí la van a vacunar. Me parece que ahí es donde te equivocás. La política está metiendo la cola de un modo absurdo. Pero está bien, y lo van a vacunar. Hablamos con... Usted me conoce, hablamos con... Yo conozco gente que le pasó la fecha y no lo vacunaron. Está bien, pero va a llegar. Deben estar en estos 300.000 personas, que son muchos, y que nosotros les reconocemos que la vacuna va a llegar y se va a vacunar. Pero no hay que infundir temor. Esto es lo que digo. Pero no hay plazo todavía para que llegue. Con una dosis. Aquel que está vacunado con una dosis de Sputnik tiene la misma cobertura que tiene aquel que tuvo la posibilidad de tomarse un avión, viajar a Miami y deársela de Johnson & Johnson, como el expresidente. Perdoná que siga en los mismos casos. Nosotros acá lo criticamos de arriba abajo por eso y por lo que dijo el otro día de la gripe, por todas esas cosas. Pero de paso él le mete un poquito de política. No hablemos de política. No, disculpa. No, no, Cafiero está bien, está todo perfecto. ¿Qué pasa? Hoy la ministra habló de la posibilidad de hacer una suerte de cóctel de los que están vacunados con Sputnik y vacunarse con AstraZeneca o viceversa. ¿Eso se está estudiando? ¿Se podría implementar? ¿Eso se está estudiando? Hay un antecedente en el mundo que se viene llevando adelante. Digo, líderes mundiales también han hecho. Ángela Merkel se vacunó también con dosis diferentes. A ver, lo que hay que tener en cuenta acá es que la Comisión Nacional de Inmunización, la CONAIN, es la que es un ámbito que está por afuera del Estado, digamos, y que tiene representación allí todos los centros médicos y centros científicos y desde ahí es donde se está estudiando la posibilidad de hacer esto. Pero insisto con esto, no agreguemos más... No, pero lo dijo Bisotti eso. Las segundas dosis van a estar... Lo dijo Bisotti. No, no, las segundas dosis van a estar... No, está bien. Lo que te quiero decir es que las segundas dosis van a estar, se van a completar los esquemas, en ningún momento se discontinuó, no hay ninguna vacuna que venza en el cuerpo de un argentino o argentina. Las vacunas vencen cuando están en los depósitos de la ex Secretaría de Salud. Pero ustedes todavía no saben el cronograma de ingresos de esa segunda dosis, por lo que usted me dice. Van a estar, pero no saben si entran en junio, en julio, en agosto. Eso no lo saben. No, hay mucho... A ver, todo lo que tiene que ver con Sputnik, nosotros también tenemos la posibilidad de producto de realmente los tecnólogos, las tecnólogas, los científicos y científicas de nuestro país, muchos de ellos formados en las universidades públicas, que están trabajando en empresas y en laboratorios, que llevan adelante estos proyectos, como por ejemplo, el proyecto de la fabricación del Sputnik en Argentina. Bueno, hasta aquí se terminó el primer lote, por ejemplo, de fabricación local la semana pasada, está en un proceso de estudio de calidad en Rusia y eso, por ejemplo, también puede facilitar ya no solo la fabricación del componente 1, sino también la fabricación del componente 2, de la Sputnik. El resto de las vacunas son todos adenovirus que son similares, con lo cual la dosis 1 y la dosis 2 son equivalentes. Bueno, lo mismo ocurre con la vacuna de CanSino, que es un laboratorio chino-canadiense que compramos 5 millones de dosis y también ahí tenemos expectativa de la entrega de esas vacunas. Así que, es decir, y ese también es un adenovirus 5, con lo cual es complementario con otras vacunas. Esto es mucho de lo que se viene haciendo en el mundo. Hasta aquí la Argentina viene llevando adelante una campaña de vacunación que es muy promisoria y que, insisto con esto, nos tiene que encontrar a todos trabajando en esa línea. Cafiero, dejemos un momento de lado, que es lo de la polémica, el tema de Pfizer. El gobierno apostó en su momento a la Sputnik, apostó a Sinopharm y apostó a AstraZeneca. ¿No se tendría que haber cerrado algún acuerdo con Johnson y con Moderna? Porque hoy, insisto, no estoy poniendo en medio a Pfizer, hoy la Argentina con las vacunas de Johnson y Moderna, ¿tendría otro panorama mucho más alentador? ¿O hay posibilidades de que lleguen esas vacunas? Argentina cerró contrato con los laboratorios que podían entregarles vacunas y eso fue lo que hizo, fue cerrando los contratos. No es que apostó, no hubo ninguna apuesta argentina. Está bien, cámbiale la palabra, apuntó a eso. No, 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 pero... Pero Cafiero, completando lo que dice Edgardo, lo que dicen es que el gobierno por una cuestión geopolítica, porque Cristina quería quedar bien con Rusia y con toda esa historia, ¿no? Por eso nos cerraron con los estadounidenses. No, no, Marcelo, no repitamos lo que dice... No, no, le digo que eso se comenta mucho. ...de Twitter, porque eso no es así. No, bueno, pero se comenta en Twitter, mirá. No, no, no me comió en Twitter. Lo que hizo la Argentina... Ustedes se comieron que no tienen ninguna vacuna estadounidense, esto está clarísimo. No, 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 porque mirá, a ver, lo que nosotros hicimos es... Tempranamente cerramos, el año pasado, cerramos tres tipos de contratos. Un contrato con el fondo de COVAX, que es un contrato de provisión de vacunas con un fondo que adquiere todo tipo de vacunas de todos los laboratorios que entran en ese tipo de mecanismo. Ahí están todas. Hay AstraZeneca, que es británica y, si querés, británica y sueca. Sí, sí. Y también hay geopolítica, también ahí es medio raro. Bueno, con respecto también a... Argentina cerró con COVAX, con AstraZeneca-Oxford y cerró los contrastos que tiene con Sputnik. Luego, en el mes de febrero, pudo cerrar con Sinopharm. Luego también pudo cerrar con una firma con Covishile, 580.000 vacunas. Tecnología, la misma tecnología de la vacuna AstraZeneca, pero producida en India, por ejemplo. Esas vacunas también llegaron. Después, Argentina siempre fue ampliando sus posibilidades de conseguir mayor cantidad de vacunas. Pero lo cierto es que lo que nosotros vamos firmando son con aquellos que nos pueden ir entregando las vacunas y nos generan una fecha de entrega. Sobre todo, muchos contratos se firmaron el año pasado, pero los contratos que se están firmando este año son contratos que tienen fechas muy próximas de entrega. Por eso también cerramos con el laboratorio CanSino, que es canadiense-chino. También estamos ampliando siempre negociaciones. En ningún momento hubo un funcionario argentino que se vaya... En ningún momento hubo un funcionario argentino que se fuera de una mesa de negociación o de intercambio con ningún laboratorio. Ni con Pfizer, ni con Moderna, ni con Johnson & Johnson, ni con ninguna. Siempre nosotros queremos comprar toda la vacuna que haya. Bien, le quería decir, ahí está la nueva cepa, la cepa india. ¿Va a haber alguna restricción para el ingreso al país de argentinos? O sea, ¿se van a cerrar las fronteras? ¿Va a ser más estricto? ¿Qué decisión va a tomar el gobierno? Hoy nosotros tenemos las fronteras cerradas para el turismo. Hoy solo pueden venir a la Argentina argentinos o residentes en el país. Son los únicos que pueden llegar y pueden llegar vía aérea. Es decir, llegan a Ezeiza. Allí tienen que tener un test negativo antes de subirse al avión y tienen que testearse una vez que llegan al aeropuerto de Ezeiza. Ahí, si el test es positivo, se hace un estudio genómico para ver cuál es la variante del positivo que tiene. Y mientras se hace todo ese estudio genómico, se tiene que aislar en un hotel en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que se viene haciendo como protocolo. Y aquellos que vienen y son negativos, se tienen que aislar en su domicilio por una semana y después tienen que tener un test negativo para volver a poder reanudar sus actividades. Eso es lo que viene funcionando hasta ahora, con vuelos como bien conocen. ¿Y eso sigue así o se va a hacer más estricto? ¿Sigue así esto para adelante o se va a hacer más estricto? Estamos acentuando a partir de la semana pasada los controles. Eso nos dio a partir de acentuar los controles, a ver si se estaban cumpliendo esos procesos de aislamiento. Si se estaban cumpliendo, vimos que había en muchas oportunidades que no se encontraban a las personas que tendrían que haber estado aisladas. Entonces ahí se labraron actas y se hicieron denuncias, algunas de ellas denuncias penales. Se hicieron más de 200 denuncias penales porque no se encontraron a las personas que tenían que estar haciendo el aislamiento. Vamos a seguir acentuando los controles y vamos a seguir aplicando sanciones para aquellos que no estén cumpliendo las medidas de aislamiento. Por mi parte una más, porque lo están viendo y escuchando en todo el país. ¿Qué va a pasar ahora cuando renuevan el decreto con las vacaciones de invierno? ¿Se va a permitir el turismo interprovincial? ¿Los argentinos van a poder moverse por todo el país? Nosotros tenemos un proyecto de ley presentado que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, que tiene dictamen de comisión de la Cámara de Diputados y que espera ser tratado en la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley lo que plantea es este semáforo de alarma epidemiológica, alto riesgo epidemiológico, riesgo medio y riesgo bajo. Los lugares que tienen alarma epidemiológica están restringidas muchas actividades. Muchas de esas actividades están vinculadas no solo a los horarios de nocturnidad, a la presencialidad educativa, sino también al desarrollo de actividades gastronómicas y naturalmente que está enclavado también allí actividades turísticas. Lo que nosotros estamos viendo y previendo es un trabajo con todas las jurisdicciones que esté en una situación epidemiológica que corresponda a la hora de poder abordar una actividad como la actividad turística que mueve muchísimas personas. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir cuidándonos. La campaña de vacunación es una instancia que nos alienta mucho, que nos fija entre la campaña de vacunación y la reactivación, la reanudación de la actividad económica que ya se empieza a sentir, la campaña de vacunación y la economía que empieza a dar síntomas de recuperación, eso traza un horizonte que nos permite a nosotros pensar en la salida de la pandemia. Ahora, lo cierto es que todavía falta mucho. Fíjense el día de hoy, hoy hubo 27.000 casos, sigue habiendo 700 muertos y fallecidos. Es decir, estamos todavía lidiando con la pandemia, no tenemos que descuidarnos, tenemos que acentuar las medidas de cuidado de la salud, las medidas de cuidado y de restricción de circulación allí donde es necesario con la campaña de vacunación. Las dos cosas al mismo tiempo tenemos que hacer. Ahora, Cafiero, ¿qué escenario tiene el gobierno? Porque muchos hablan, y he escuchado a algunos funcionarios, de que el mes de septiembre podría ser un mes de septiembre más holgado, que incluso podría haber alguna medida con respecto a la utilización de barbijos en la vía pública. ¿Ese es un poco el escenario? O sea, la posibilidad de que en algunos lugares se deje de usar barbijo. Es muy esperanzador, naturalmente. Es esperanzador la campaña de vacunación que se está llevando adelante. Eso despierta esperanza, es así. Y bueno, un peronista no sabe lo que es renunciar a la esperanza, con lo cual no voy a renunciar a la esperanza. Lo que sí considero es que necesitamos continuar con las medidas de cuidado, continuar con esta campaña de vacunación. Hemos tenido días de registros altísimos de aplicación de vacunas. Más de 350.000 vacunas en un día se han aplicado. Hemos llegado a batir récords y récords de vacunación. Esta semana vamos a tener 5 millones de vacunas, entre el lunes y el viernes. Van a llegar prácticamente 5 millones de vacunas. Vamos a llegar a los 25 millones de vacunas en todo el territorio. Tenemos posibilidades de continuar escalando. ¿Va a ser una de las banderas de la campaña? Porque es una vacunación del Estado Nacional, los estados provinciales. Va a ser una... Digo, porque... La vacuna... No, la vacuna no es del gobierno. La vacuna es la esperanza para los argentinos y argentinas, y así lo tenemos que tomar. Por eso me parece necesario que sigamos convocando a todos a que se vacunen, a que pierdan el miedo, a que si en algún momento los confundieron con la vacuna, que pierdan ese miedo, pero que no se lo diga la política, que no se lo diga un dirigente, que se lo diga aquel vecino, vecina, familiar, que le diga, no tengas miedo, vacunate. No tengas miedo, vacunate, porque la vacuna es la vuelta de página de esta pesadilla. Y ahí es donde todos tenemos que estar unidos para que todos los argentinos y argentinas se puedan vacunar y de ese modo dar vuelta la pesadilla de la pandemia. Y ahí, bueno, y ahí seguramente entrarán las discusiones políticas. Pero no hagamos política con la pandemia, no hagamos política con la vacuna. Cafiero, a ver, todos coincidimos, la verdad, que no hay que hacer política con las vacunas. Ahora usted dice, las vacunas no son del gobierno, pero sí las vacunas las tiene el gobierno, las contrata el gobierno y la responsabilidad es del gobierno. Sí, y hasta acá, fíjate que están llegando, mirá, en esta semana va a haber prácticamente 25 millones de vacunas. Argentina es uno de los países que viene avanzando con mayor velocidad en la campaña de vacunación, Edgardo. Y fíjate que Argentina es uno de los 12 países que está produciendo la vacuna de coronavirus. 12 países. A veces te dicen que este país no va para ningún lado. Mirá, uno de los 12 países en el mundo que está produciendo la vacuna contra el coronavirus. Y la produce para los argentinos y la produce para toda Latinoamérica. Así que fíjate cómo tenemos que redoblar nuestra autoestima. No nos tenemos que dejar pisotear la autoestima. Cafiero, o sea, me parece... Porque tenemos un país maravilloso. Me parece bárbaro que vengan las vacunas, todos queremos la vacuna, pero les falló lo del primer semestre. O sea, ahora están llegando, pero la segunda, la segundo pico, digamos, de contagio. Muchos dicen que no llegaron todas las vacunas que ustedes prometieron. Acuérdense, los 10 millones en enero, los 20 en febrero, los 2 millones de AstraZeneca en marzo. O sea, ahora bienvenido, pero bueno, digo, porque para ustedes hicieron todo perfecto y la verdad que no, no fue así. No, no es un tema de promesas. No, no es un tema de promesas. No, no es un tema de promesas. No es un tema de promesas. Es un tema contractual. Los contratos planteaban ciertas fechas de entrega que no se fueron cumpliendo. La producción de la vacuna tiene un cuello de botella en el mundo. La producción de vacunas tiene todavía un cuello de botella en el mundo. Fíjense cómo están vacunando otros países, pero no otros países poderosos y ricos. Fíjense países que tienen la renta como tenemos nosotros. Países de similares características como el nuestro. Fíjense cómo están llevando adelante la campaña de vacunación. Evidentemente lo que planteó el presidente el año pasado en el G20, con mucha valentía y casi en soledad, cuando dijo ante todos los líderes mundiales, anticipó la necesidad de tener una mirada cooperativa con respecto al acceso de la vacuna. No se equivocó. El presidente lo planteó con mucha valentía casi en soledad el año pasado en el G20. Y luego fueron palabras que se tomaron por otros líderes mundiales cuando empezaron a hablar de la necesidad de que se liberen las patentes y de empezar a tener una mirada distinta para poder superar entre todos la pandemia. Esa mirada distinta tiene que estar fundida en la ética de la solidaridad. Y eso es lo que nosotros queremos marcar como bandera. Eso es lo que nosotros queremos marcar como una ética política nueva. La ética de la solidaridad. Cafiero, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.